Yo tengo 53. ¿Y sí? Sí, soy de 58, tengo 53. No se lo creo. Soy de 58, tengo 53. Soy como vos, no a mí. ¿Qué, soy más, menos? Sí. Me parece que no te creyó. No te creyó, no me creyó. ¿Qué tenés más? ¿Qué tenés más, Suler? Que yo tengo más. No, primero con la señora Silvia Suler. Yo no quiero hablar de absolutamente nada. ¡Pará, guacha, briste! ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Que me vendí un perro trucho. Es un problema personal que tenemos con un perro. ¿Se entendió? Así que no quiero hablar absolutamente nada con ella. ¿Por un perro? ¿Por un perro? ¿Qué pasó? Me vendí un perro trucho, todo enfermo, lleno de pulgas. ¡Un chorizo! Pero la tana se dio hace mucho tiempo, eso... No, 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 no. Chicos, ¿puedes tener...? Si te lo pedí, le dije, devolveme el perro, devolveme el perro y te devuelvo la plata. Y me pagaste cuando fui a tu casa. Me tuviste cuatro horas esperando en el hall de entrada. Me pareció una desubicadez. Y están los señores de seguridad que hablaron por teléfono con vos y dijeron, dice la señora que no está. ¿Te quedó claro? Pará, paí. Tana, sí. Perdón, me vengo de veras a ti y a traerle un perro. Tana. Pobrecita. Acá me trajo el documento. No, chicos, cuentas claras, mantienen la amistad. Ahí está. 10 de febrero de 58, acá está la cédula de... Silvia Azul. Ni me importa la mía. Tiene cuidado con lo que hablas conmigo, Noemí, no me hagas hablar. Para mí, la jovencita. Pero cuando me pongo nerviosa... Que era tan jovencita que a una le parece que vendía por ahí tres más años. Pará, Noemí. Tantas cosas yo. Noemí. Si tiene los pantalones suficientemente puestos, habla, papi. ¿Qué pasó con el perro? ¿Me pueden explicar? Porque la verdad que nos quedamos afuera no entendemos nada. No sé, ella dice que se murió, pero hace poco sé que lo tuvo y lo vi en fotos con sus hijos. ¿Dónde está la verdad? Vos tenés un criadero de perros. ¿Es así? De varias razas. De varias razas. Bueno, por eso. Viví de eso. Vino a casa y a traerme un perrito. Bueno, vino a la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Querés un café? No, se tomó una botella de vino tinto. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Reclamé los otros 800 pesos que me debía con el perro. Mentira. Porque me hizo ir y estar. Y si me tomé la botella de tinto es problema mío. La guita que me debés es problema tuyo. Bueno, ahí se ve, aleja. ¿Qué es que te haces? Porque me dijiste, ay, espera, yo hago la guita los viernes en mi computadora. Dejá de difamarme, dejá de difamarme. Cuando hago la guita el viernes te termino de pagar. Es una película. Bueno, aparentemente fue el junio del 2010, la última vez que no hubo pelea en un bloque de infancia, de 100 productores. Tienen contabilizado eso. No había pasado nada. Y desde octubre del 2010 fue la última vez que no se levantó uno y se fue. Un problema de loco. Pero el perrito quedó abandonado. Ay, lo que no fue, lo dejó en una veterinaria. Sí, lo dejó en una veterinaria. Dijo que lo dejó en una veterinaria, por lo cual Noemí Alan le estaba exigiendo que le devolviera al perro, porque nunca le devolvió la plata, le criticó todo, que vino con pulgas, que estaba enfermo. Y me dijo, obvio que tenía pulgas, era chiquitín. Peor que soldado, la persona. ¿Puedes salir a tu casa a cambiar los electrodomésticos o a comprar?